Este fue el momento en el que un par de delincuentes asaltaron a los trabajadores de una tortillería Ubicada en la zona de Tlatelolco, de la alcaldía Cuauhtémoc, la tarde del viernes 24 de febrero En la grabación se puede observar como uno de los empleados sacía un taco de sal tranquilamente Hasta que los delincuentes llegan y los amenazan con un arma de fuego Al ingresar, uno de los asaltantes comienza a golpear a los empleados Mientras que su cómplice guarda el dinero de las ventas en una mochila Incluso en las escenas se ve como una mujer llega al establecimiento por sus tortillas Pero se queda inmóvil al ver que los están asaltando Hasta las 14.30 horas de este sábado 25 de febrero Se desconocía si los afectados presentaron una denuncia ante las autoridades capitalinas ¡Gracias! ¡Gracias!